yo estoy es un tema que está pasando en el que hubiese gente que colaboraba y que en las fechas en que podían sus clientes solicitaban o sea fueran realizando las narraciones con lo cual la consecuencia final siempre ha sido que nunca se sabe en qué fecha vamos a tener no como cual si estamos implantado y queremos ir a la versión nueva en qué fecha vamos a comprometernos con los clientes para poder intentar una localización los plazos ya sabéis y futuras se saca la versión en enero podíamos andar con dudas entonces la idea este año fue lanzar que la asociación impulsarse la localización de alguna forma no teníamos claro se había debatido durante años el tema nunca se había llegado a un acuerdo y bueno pues esa fue un poco la decisión que empezamos básicamente el objetivo era conseguir una cobertura x con un porcentaje alto de módulos y con un plazo que estuviese garantizado supiéramos que el 1 de enero estuviese esto el 1 de marzo estuviese esto las distintas opciones para hacerlo eran bueno pues desde continuada igual obviamente en que la contribución era voluntaria y bueno pues había que esperar y no había plazos garantizados y el extremo final era el de bueno pues se contrata de alguna manera se pone el dinero la asociación pone el presupuesto y que nos lo haga y lo pagamos en el debate surgieron surgieron buenas ideas y al final la opción que más nos gustó fue lo que llamamos vamos para la autorización en el sistema se basa en que hay una serie de de esa importante que tuviesen experiencia tanto en desarrollar también en subir los módulos a boca y ser un poco los protocolos y ellos fueran los que ayudasen a desarrollar a los desarrolladores que se presentas en voluntarios con lo cual la financiación de este tema se basaba en que los mentores y una corral se les puso un precio de la hora de 50 euros y más una serie de sesiones de trabajo con los desarrolladores y el dinero se dedicara y los desarrolladores lo iban a realizar sin coste y a cambio esa formación que reciben que les iba a permitir pues avanzar más rápido incluso pasar a ser mentores en otros años vale lo importante el tema es si ver si es estructura esa forma de trabajar y va a tener éxito hacía falta que se apuntasen mentores suficientes como para hacer los módulos y se apuntasen obviamente desarrolladores y eso es un poco lo que lo que era la base del tema la la utilización ya os explicado lo que es cómo se desarrolla el proyecto básicamente bueno como os he dicho la junta empezó pues en junio del año pasado fue debatiendo el tema hasta diciembre en diciembre ya se decidió cómo se iba a avanzar básicamente fechas que se pusieron ya para empezar a trabajar por enero y febrero aquí como decíamos antes tenemos los mentores y dentro del equipo de colaboradores y van a ver tres perfiles diferentes por un lado va a haber desarrolladores va a haber funcionales y en algunos casos en algunos módulos se planteó que hubiese un tipo de funcional pues que fuera un experto contable bueno pues qué cifras hemos tenido hemos tenido nueve mentores 37 colaboradores tenemos que decir que mentores llegamos hasta esa cifra no tuvimos mentores en la recámara no pudimos hacer más labor porque no había más mentores sin embargo contribuidores se seleccionaron 37 pero quedaron algunos sin poder darles trabajo haya más gente deseando entrar en esa parte los equipos que se montaron pero en 13 miramos 14 módulos y el coste total era de unos fue de dos mil euros básicamente las horas que se trabaja por 50 eso vale las que fue no nos esperamos hicimos una una provisión de 5.000 euros para el primer mes a ver muy mala cosa no sabemos lo que iban a tardar los mentores en en dirigir esas migraciones y las que nos sorprendió gratamente se hizo en menos de la mitad del tiempo que habíamos calculado pues pues esperamos incluso tener que ampliar los cinco mil euros tener que ampliarlos en en otras partidas según cómo ofrecer el tema y la asociación estaba estaba dispuesta una pequeña foto de los datos que he podido sacar porque tampoco tenemos datos así como muy muy pues no tenemos datos por meses no lo uno sería que cada uno de cada mes tuviésemos información exacta de cómo están las coberturas y demás pero bueno básicamente de los boletines electrónicos que enviamos en su momento que son los datos más especiales que tenemos en la 14 para que os hagáis idea en abril teníamos esas esas coberturas fue un año que fue relativamente rápida la migración de 14 años ha sido una cosa bastante riego aquí tenemos un 98% lo de prioridad 1 2 y 3 es que todos los módulos de la localización nos repartíamos en 3 en 3 bloques el objetivo básicamente es que la prividad 1 son los de uso sí o sí ya te hace falta si vas a implantar te hace falta eso ya el día 1 prioridad 2 son los que van más tarde porque son declaraciones fiscales que se hacen pues a los lo que sea a finales de un trimestre o en más tiempo para que entre y 3 serían muy de final de año o incluso son módulos que muchos no son necesarios bueno pues en la versión 15 para el proyecto este lo que hicimos fue partidos en cuatro en cuatro prioridades distintas esto se consensuó con los pscs se cambiaron algunos de bloque pero al final la foto fue un poco esta y ya veis que el 11 de febrero ya teníamos un 91% de los de cría de azul esto en sí no es la medición del proyecto esto es una idea de que bueno la cosa fue rápido y ya está lo importante es lo que va a pasar en los próximos años luego contaremos un poco en las conclusiones explicaremos un poco la expectativa que tenemos para ahora para los futuros años ahora se escucha vale sí vale entonces yo ahora lo que haré es un poco pues yo participé como mentor estuve pues dando un poco explicando cómo migrar los módulos entonces explicaré pues mi propia experiencia que es posible que no sea la misma que del resto de los mentores así que después cuando acabemos pues algún otro mentor quiere dar su experiencia lo que sea así brevemente pues es bienvenido entonces en mi propio caso yo como material base utilicé un vídeo que sacaron de force flow hace hace unos meses en las que el vídeo se llamaba algunas prácticas para desarrolladores oca en el que un poco explicaban pues todo el proceso para migrar los módulos pues se veía un poco como clonar del repositorio como migrar el módulo como subirlo a la oca mediante un pr y todo y bueno pues se explica bastante bien brevemente así que lo vi útil y más un poco en eso luego aparte pues hay otros materiales como en la oca hay unas issues en la que explica cómo migrar un módulo de una versión a otra pues por ejemplo yo utilice en este caso cuando vamos a migrar a la 15 pues utilice el issue en el que se explica cómo migrar de la 14 a la 15 aquí es un documento en el que explica básicamente pues los cambios generales que hay que hacer para cambiar de una versión a la otra no están todos pero bueno más o menos explica los cambios generales que habría que hacer y también te pone al final del documento un resumen en git de los comandos que hay que ejecutar más o menos pues para pues para realizar la migración 2 no sé si lo conocéis el documento este pero lo considero bastante útil después otro material útil en en git o sea en para migración perdón es el pre cómic no sé si lo conocéis al final siempre cuando subís un pr veréis que siempre se ejecutan unos test que traves los tiene que pasar y también está el pre cómic esto vale entonces hablaba del pre cómic que cuando subís un pr a la oca cualquier repositorio pero es que siempre se ejecutan unos test y también se hace un análisis del pre cómic esto que es pues al final se analiza si si el código cumple unos estándares pues de estilo de código de orden de alfabético cosas así entonces pues también se utilizó eso para explicar a los alumnos y después el git lo que le he llamado avanzado a que me refiero con el quita avanzado pues me di cuenta de que cuando yo explicaba un poco a cómo mirar los módulos pues sí que los alumnos sabían cómo hacer un cómic un puso lo que sea pero hay varias cosas más que hay que saber utilizar para para subir prs y la y en general los alumnos pues no lo conocían entonces pues bueno un poco también fue el material a tratar en las en las clases entonces en mi caso yo me entoricé para migrar dos módulos payment redsis que al final estuvimos siete sesiones y el módulo de dua si que estuvimos tres sesiones porque al final es un módulo más simple que qué fue lo que más nos costó con estos módulos pues bueno con redsis lo que nos pasó es que en la versión 15 de odú han cambiado la api de los medios de pago entonces tuvimos que hacer bastantes bastantes cambios sobre el módulo para que funcionase correctamente comentar que este módulo ya está el pr ya está el pr republicado pero aún no está publicado entonces pues os invito a que lo descargáis y lo veis y si lo veis bien pues creéis una prueba y aparte pues como he comentado antes bien con redsis bien con dua si bien vi que pues que había muchos problemas con gif que había que hacer había que hacer pues yo que squashes había que hacer cosas cherry picks y los alumnos en general pues no sabían lo que eran entonces pues había que explicarles después las sesiones de trabajo hacíamos cada semana una sesión de una hora aproximadamente y la primera sesión fue pues un poco de presentación ver en un rumbo el módulo cómo funciona y después organizar las tareas por perfiles esto cómo funcionaba pues cada alumno se presentaba decía de qué empresa es y cuál era su perfil si es técnico si es funcional si es contable o un poco que se le va bien entonces para la primera fase de la migración se escogía entre los técnicos a uno que fuera a ser el responsable o el encargado que fuera a llevar la migración el resto le ayudaría pero él sería básicamente el que iría migrando el mundo y luego ya pues cuando ya todo estaba organizado pues fuimos ya en cada sesión sobre todo más que trabajar en las sesiones lo que hacíamos era mandar trabajos para la semana siguiente decíamos pues para la semana siguiente tenéis que ir tenéis que acabar esto entonces en la siguiente sesión pues se resolvían dudas se ponían nuevas tareas y si había alguna cosa que hacer en directo porque no lo conseguía porque no lo conseguían los alumnos pues hacía en la sesión y por último pues la en la última sesión que ya lo damos por cerrado cuando ya estaba el módulo probado y ya en un pr con todas las aprobaciones de travis y del entre cómic pues ya lo damos por acabado y ya pues lo publicábamos y escribíamos ya en discos para que la gente lo probase y con eso ya pues lo damos por acabado entonces pues yo así mi experiencia la cuenta así entonces como he dicho antes pues si alguien cuando acabemos quiere un poco contra su experiencia y algún otro mentor pues es bienvenido bueno pues entonces conclusiones del proyecto pues que ha sido un éxito la cosa ha ido muy bien la gente que ha participado está muy satisfecha tanto los mentores como por supuesto los que hemos estado en el tema de del proyecto dentro de lo que es la junta de adiós y los colaboradores han tenido una formación ahí muy interesante han aprendido un montón y muy buen feedback los plazos y los costos y todo eso vamos ni te cuento eso muy bien entonces cuál es la conclusión pues que el modelo este de localización pues pues es bueno es válido yo creo que es algo que hay que apostar a futuro y bueno pues ya tenemos un equipo de mentores y colaboradores que que bueno que van a ir creciendo porque algunos de los colaboradores de este año podrán ser mentores el año que viene entonces el que ya sé que teníamos de que sólo contamos con nueve mentores pues igual el año que viene nos encontramos con que ya tenemos 15 mentores y al año siguiente pues lo que sea entonces vamos a ir poder ir metiéndole velocidad al proceso entonces a largo plazo que nos que nos marcamos bueno pues que el proyecto sea fijo todos los años que haya como digo más base de mentores y colaboradores y las fechas que podamos hacerlas pues más que temprano ya iríamos marcando pero bueno yo creo que de objetivos buenos serían pues que el bloque de prioridad 1 estuviese el 1 de enero dos meses después el bloque 2 dos meses después el bloque 3 y dos meses después el bloque 2 por ejemplo alguna alguna cosa así otra cosa muy interesante que deberíamos intentar con el mismo con la misma estructura o con otra a debatir pero bueno viendo que esta funciona es que tenemos abandonadas ya sabéis que hemos estado peleando estos días con lo que es el ticket by el vatus en toda bastante gente con eso aquí en estas en estas jornadas es algo que está un poco olvidado las ciendas forales de euskadi de navarra no sé si sabéis pero bueno aparte del ticket by el vatus que son cosas específicas y quedan de obligado cumplimiento hay un montón de cosas más que no tenemos así como todos todos los modelos que hay para la aeat pues no hay nada de eso prácticamente para nosotros y sí que hay muchos de esos que los modelos de la aeat las haciendas forales los aceptan han puesto unas herramientas de importación y con eso vamos resolviendo pero bueno habría que darle una real y de canarias nos llegamos o sea canarias están están olvidados de la mano de dos intentar hacer un proyecto con ellos y llevar el tema con seriedad y que la asociación se involucrase también en el tema y bueno obviamente tendrán que liderar algunos de los partners canarios pero que incluso somos todos también y la asociación como tal y nada más alguna duda algún mentor que quiera contar lo suyo que me la ayuda bueno a ver yo fui mentor de la parte de la factura electrónica también es un día un poco especial más que nada porque tiene su complejidad tiene muchas cosas técnicas tiene un framework por debajo que es complejo nosotros bueno sí que yo creo que todos podríamos en mi caso yo creo que yo hemos en nuestro caso incluso hemos hecho ver de cosas que no son solo de la localización sino que aceptaba cosas de fuera como todo el framework de edith pero el sistema de plantillas etcétera que ya era complejo de por sí sí que es verdad que en el caso concreto nuestro al ser tan técnico era un poco costar un poco costaba un poco y quedaba muchas cosas que no se podía ver nada hasta el final y eso creo que costará un poco ver resultados, o sea, no dando con mi parte, que yo, al final, con la parte técnica dominaba una factura para mí, sino que parte del equipo era un poco transparente hasta que no llegó al final, y eso está así, ahora veo cómo se veía más fácil, cómo eso generaba una factura, etc. Pero bueno, que al final sí que ha sido positivo, creo que se dirá para conseguir gente que se vean en módulos que al final no son tan normales y que no son tan habituales también, ¿no? Y todo lo que sea bueno para la OCA y obtener más gente, pues, creo que es muy positivo. Podemos un mío. Listo. Vamos por acá. Vale, pues, gracias a todos por la atención y pasamos ya. Dentro de 10 minutos hacemos la recopilación de los resultados, ¿no? Gracias.